¿Qué es la epigrafía maya? Los fenicios también tienen un tipo de epigrafía, pero es diferente porque es más lineal. Pero en sí, cuando tiene formas o gráficas, se le puede decir que es epigrafía. En el caso de los mayas, pues tenían un tipo de epigrafía que era silábica. Muchas veces, cuando no tenemos el concepto bien definido de los mayas, siempre vemos los mayas, vemos los edificios, pero en el caso de su escritura, que es gráfica, son símbolos, cada símbolo representaba una sílaba. Ellos tenían la concepción de tener imágenes y las convertían en forma fonética. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, pescado, que ellos tenían la palabra kai, pues la representaban como un pescado. Entonces, lógicamente, cuando ellos empezaban a componer esas sílabas, muchas veces estaban relacionadas con figuras, formas, y en ese sentido, iban construyendo. Estas palabras, bueno, estas sílabas, cuando las juntaban, se convertían en cartuchos. Ese cartucho representaba la palabra. Entonces, pues cuando se hace la composición de una palabra o una frase, es una conjugación de varios cartuchos. Y ellos tenían una forma de construirla también, que era de izquierda a derecha, arriba a abajo. Entonces, también tenían una regla para poderlas colocar. No era solamente ponerlas donde ellos quisieran. Había una regla que ellos ya tenían preestablecida para hacer esas composiciones de los cartuchos, que era una palabra. ¡Gracias!